de esta entrevista particular, y más o menos para darles una especie de introducción. Seguramente usted ha visto las noticias actualmente, los sucesos drásticos de guerras, por ejemplo la reciente guerra a la franja de Gaza por parte de Israel, o seguramente se impactó con lo que sucedió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. ¿Sabía usted que hay teorías que afirman que todo esto es planeado de una manera exprofesa? Pero seguramente usted dirá que esto lo estamos leyendo de algo de ciencia ficción. Le quiero decir que hoy tengo frente a mí a un hombre, Alexander Bachman, quien se ha dedicado durante muchos años de su vida a estudiar y a dar cursos, conferencias sobre este tipo de situaciones. Es una entrevista algo complicada, sin embargo pues vamos a tratar de elaborarla de la mejor manera. Alexander, muchas gracias primero por permitirnos el espacio. Alexander, vemos tantas cosas. Hay un hombre que se llama David Icke, que habla sobre las teorías de los Illuminati, los reptilianos. Luego vemos cuestiones de exopolítica, ya política con civilizaciones de otros mundos. Por otro lado, geopolítica, que el mundo está cambiando. Este gran rompecabezas, ¿dónde se junta, Alexander? Pues es un proceso que a mí me tardó 19 años en poder armar. No es fácil y uno tiene que tener la capacidad multifacética de poder armar cada pieza. La gente que se polariza en un área nada más, o se especializa en un área, no ve el esquema completo de lo que está pasando en este planeta. Este planeta es un proyecto muy, muy grande, tanto para un punto de origen que es maligno y un punto de origen que es benigno. Entonces, hay una lucha, una lucha espiritual muy, muy fuerte por el control de este planeta. ¿Pero por qué este planeta? Pues porque este planeta es único en su especie en toda la galaxia. Este planeta tiene algo que otros planetas no tienen, diversidad de vida, diversidad de razas. Este planeta tiene en promedio nuestro banco genético, es vasto, vienen de otros mundos evidentemente a tomar semillas de aquí. Entonces, podríamos decir que este planeta es como una especie de bóveda celeste, donde vienen, accesan, se llevan semillas, plantas, animales y humanos, claro, desde luego, civilizaciones avanzadas tecnológicamente, pero no necesariamente benignas. Porque cuando podemos, el lado espiritual en esta situación, estamos viendo que un ser de conciencia que es libre, rebasa lo que vienen siendo las leyes que gobiernan tiempo y espacio aquí en nuestro planeta. Nosotros estamos atrapados, vamos a ponerlo así, en una especie de vacío que se llama tiempo. Este tiempo es la tercera y cuarta dimensión. La tercera dimensión, el cuerpo sólido, que aparentemente es sólido, pero que ya se comprobó que el punto 0.0003% del átomo es materia. Entonces, ese 99.9997% que es pura energía. Entonces, somos energía pura y esa energía pura se llama resonancia. Y esa resonancia son vibraciones. Y esa vibración es el ADN. El ADN, en su origen, cuando se conceptualizó, el primer código de los primeros cuatro procesos o caracteres dentro de la cadena genética, es la misma. Y es comparable con el libro de Génesis en la Biblia. Se han hecho estudios en Israel con respecto al código genético humano. Se han hecho estudios en Rusia, en Moscú, muy interesantes, que ya nos demuestran que el sonido directamente afecta la resonancia armónica de nuestro código genético. Entonces, tenemos que ponernos a pensar. Ahorita estamos viendo un proceso de transformación, de transvolución, que le llamo yo. Una transvolución no es una revolución. Las revoluciones son los sistemas repetitivos que estancan a las civilizaciones bajo un sistema de control oligárquico. Cuando hablamos de oligarquías, estamos hablando realmente de un grupo de gente que ellos sí creen que están separados genéticamente de nosotros. La llamada sangre azul, la sangre del reptil, mató en sangre fría. Las crestas y los escudos de armas de estas aristocracias demuestran claramente su obsesión al reptil. No porque sean reptiles ellos, necesariamente, sino porque genéticamente se cruzaron con los dioses de antaño que bajaron a este mundo y que bajaron en Tibet, en el área de la frontera con Nepal, hace 450 mil años originalmente, y en el monte Ebrón, en el Líbano. Esta situación nos lleva a que hubo intervención en este planeta anteriormente, sí. Benigna, no. Hostil, sí. En la antigua historia sumeria se llaman Anunnaki o los hijos de An, sí. Pero eso no significa que ese es el nombre de ellos. Estamos hablando de que este planeta ha sido visitado por más de 57 razas importantes que en la actualidad inclusive están dentro de nuestra sociedad. Muchas de ellas son humanas completamente. Es más, no los podemos distinguir entre unos y otros, excepto por el cráneo, que es muy, muy grande, por el iris, que tienen dos tonos dentro del iris del ojo, ocasionalmente los dientes. Pero son sociedades altamente no invasivas. Es decir, no quieren intervenir en nuestro patrón no evolutivo, sino expansivo-transvolutivo. La evolución no existe. Existe lo que se llama la búsqueda por la verdad, la lucha por destapar aquello que ha sido escondido malamente y cómo hemos sido manipulados desde la edad media y para atrás para poder ser nosotros el instrumento de esta elite, para poder construir tecnología en nuestro mundo, gracias al contacto que se ha hecho y acuerdos con razas extraterrestres regresivas que se hicieron en 1963, cerca del Crawford Ranch, donde tiene su rancho Bush Junior, cerca de ahí, cerca de Hueco, Texas, allí abajo hubo una reunión principal en abril de 1963 entre razas extraterrestres, la reina Elizabeth II, David D. Rockefeller, miembros de China, militares, es que no tenemos el nombre de ellos, y estuvo ahí el presidente de Rusia en ese entonces, que me parecía que era Nikita Khrushchev. Los acuerdos, permítame, los acuerdos fueron un intercambio de tecnología, o sea, el Illuminati, que les llamamos así a una serie de organizaciones secretas, que operan todas las agencias de inteligencia a través de los jesuitas, que obviamente sabemos que los jesuitas es el aparato fundamental de inteligencia del Vaticano, al igual que la orden de caballeros templarios. Son reales, son verificables, porque tenemos testimonios de gente que trabajó dentro de la estructura del Illuminati. Alexander, dentro de esta explicación de dónde viene el origen de este enorme rompecabezas, viene a la mente, sobre todo para el público que nos esté escuchando, que tendremos en este momento la controversia ya al exterior de muchas personas que son escépticas a lo que comentas, y por el otro lado, la contraparte, cientos de miles de personas que son seguidores y que son creyentes de esto que estamos platicando. Han habido ya algunas señales dentro de la civilización normal, por decirle así, dentro del mundo comercial. Te puedo explicar de la siguiente manera. Algún intento fue probablemente el código da Vinci de empezar a descifrar lo que son los símbolos, la simbología, cuál era el significado de cada uno de ellos. Nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, que un hombre como David Icke, que ha sido muy criticado, de repente empieza a tener algunos lugares de exposición, como el Discovery Channel o el Canal Infinito, que es un acceso ya al público masivo. Son temas, Alexander, muy complejos de entender cuando no hemos estado preparados. Tú mencionabas al inicio que te tomó 19 años casi descifrar toda esta situación. ¿Cuál es el objetivo principal de estas organizaciones, de este gran organigrama de la elite mundial? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué pretenden de la humanidad? ¿Y qué podemos hacer para no permitir evidentemente, si esto llega a ser realidad, el ser vulnerables y el ser de alguna manera, pues arrancados de un estatus de existencia y de derecho a la vida que tenemos? Bueno, nosotros hemos sido sujetos injustamente y esclavizados a nivel social bajo el sistema de ellos al crear ciudades. Las ciudades fueron creadas por la familia Rochelle de Inglaterra. El concepto ciudad era crear la industria. La industrialización trajo consigo la destrucción del campo. Y con la destrucción del campo, el control del ser humano dentro de las ciudades a través de algo que ellos codifican dentro del idioma inglés y otras lenguas, a la perfección toda su agenda. Ellos nos informan a través de símbolos justamente lo que ellos están haciendo. Pero es porque hay un pacto. Y hay un pacto entre el bien y el mal, supuestamente, para poder informar a la población lo que ellos traman. Por eso utilizan Hollywood. Hollywood. Hollywood realmente la palabra Hollywood.